en Polonia. El equipo ha aterrizado aquí en el aeropuerto de Frédéric Chopin, el compositor polaco quien da nombre al aeropuerto de la capital de Polonia. El Ramadir aterrizó aquí, el autobús del equipo ha pasado por aquí para poner rumbo hacia el hotel de concentración, el hotel Bristol, donde va a estar por la tarde antes de ir al estadio para su última sesión de entreno. Gracias Phil, ahí estamos viendo esas imágenes del aeropuerto de Varsovia 19 convocados por Zidane. En la sesión del Real Madrid, antes vamos con la salida porque hemos acompañado al equipo durante todo el día. Hemos visto cómo han llegado y cómo han salido. Así, 9 menos 10 de la mañana en la ciudad Real Madrid, en la residencia del primer equipo. Estos son los jugadores convocados por Zidane, perfectamente uniformados. Esta es la primera imagen de la mañana que tenemos del equipo, de nuestro equipo. Mañana soleada en Madrid, nada que ver con lo que les ha recibido. Hemos visto en Varsovia mucha lluvia en la ciudad polaca. Se han subido en ese autobús que les ha llevado al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde seguimos con ellos, donde lo vemos todo desde dentro. Ahí está el máximo goleador histórico de la Champions, Cristiano Ronaldo, Zidane, Danilo, Marco Asensio. Todos y cada uno de los jugadores convocados se suben en ese avión.